Bueno mi gente, aquí nuevamente Iván con el Giga, oye si no lo has hecho suscríbete a mi podcast, Giga Bytes Podcast lo puedes buscar en cualquiera de los directorios de podcasting hoy tenemos noticias bien buenas yo sé que mucha gente está esperando que llegara algo acerca de esto y es que finalmente en el evento Summer of Games de Jeff Keighley que está tirando de sus redes sociales está el creador de los Game Awards, él ha trabajado por mucho tiempo en la industria incluso él antes estaba en un programa que se llamaba Bonus Round en mi opinión de los mejores programas de gaming que se ha hecho de entrevista y cuando lanzaron nuevo contenido pues es una de las cosas que está sucediendo, y disculpen por el sonido se me olvidó apagar aquí una cosa, pero para que tengan una idea, ellos mostraron está mostrando nuevo contenido, ayer mostraron Tony Hawk 1 y 2, que van a estar llegando para el 4 de septiembre, mostraron el primer trailer los primeros detalles del juego, pero hoy él anunció que iba a estar tirando algo grande y sinceramente realmente sí, tiró algo grande porque lo que está tirando tiraron un demo en real time, primero de todo se confirmó la existencia de Unreal Engine 5 obviamente todos sabíamos que iba a llegar en algún momento pero más que nada lo que impresionó fue que lo mostraron corriendo en real time en el Playstation 5 esto fue un demo que ellos crearon directamente desde el Dev Console ellos dicen que conectaron directamente el HDMI de la consola a un capture device y pudieron capturar entonces este pie-taje impresionante que es la primera vez realmente que yo creo que hemos visto algún tipo de gameplay o algún tipo de de pietaje de lo que va a ser la próxima generación de consolas caseras en cuanto a los visuales obviamente esto también va a estar llegando para el Series X esto también va a estar llegando para PC High End pero sigue siendo impresionante que la primera vez que vemos algo de gameplay de Playstation 5 sea esto la percepción es todo mi gente muchos títulos que son multiplataforma la gente piensa de ellos como que es de esa plataforma simplemente porque o salió primero o tenía algún tipo de exclusividad esto pasó con Bioshock con el 360 esto ha pasado con muchos títulos como el Orange Box que corría mucho mejor en el 360 que la versión de Playstation 3 más efecto es un juego que la gente usualmente piensa también que es de Microsoft porque salió primero para la plataforma y ha pasado también con Tomb Raider que también salió para Sega Saturn pero mucha gente cuando piensa de Playstation o por lo menos antes cuando piensa de Playstation en alguno de sus juegos Tomb Raider era uno de estos aunque no era exclusivo y aunque esto era un juego como tal esto es un tech demo a mi me huele que si va a ser un juego eventualmente porque yo me acuerdo del primer E3 que yo fui en el 2004 yo fui a una conferencia de Unreal de Epic y pude ver no recuerdo que Unreal Engine era pero el primer demo cuando enseñaron el Brumark y otros los personajes de Gears of War y no se sabía que iba a ser un juego vimos los Locals los personajes y ellos dijeron lo mismo y dijeron no esto era un juego esto es simplemente un demo de como se pueden ver las cosas y eventualmente fue uno de los títulos más grandes y más importantes para Xbox y de las mejores franquicias que ya tienen internas pero regresando yo pienso que esto es bien impresionante lo que enseñaron enseñaron varias cosas vamos a ir poco a poco porque apunté a varios de los detalles que anunciaron primero de todo toda esta porción que enseñaron es fully playable esto tú lo puedes jugar ellos no podemos jugar nosotros obviamente porque no tenemos un Playstation 5 ni un Series X pero si mostraron que ellos dijeron en cuanto a la entrevista que tuvieron después con Jeff Keighley que sí que todo esto se puede jugar y cada vez que lo juega pasan cosas diferentes mostraron varias cosas nuevas que van a estar llegando a Unreal Engine uno de ellos es una nueva herramienta de iluminación que se llama Lumens y esto está bien impresionante lo vimos en varias partes del demo donde el personaje está caminando con una fuente de luz como una esferita que le sale de la mano y puede iluminar lo que está pasando alrededor y sinceramente se ve bien real y bien impresionante la manera que funciona también hablaron de que aunque tú puedes utilizar Ray Tracing junto con el Unreal Engine y con estas herramientas como Lumens no lo estamos usando en este demo o sea que es otro factor de cosas que se podrían utilizar con el demo hablaron un poquito del SSD del Playstation que ahora hay que ver que dicen que es World Class es el más rápido que hay en la industria y si quieres en PC tú puedes comprar un disco duro pero un SSD tan rápido y también obviamente hablaron de que van a estar apoyando a no solamente la generación próxima que viene con el Series X y el Playstation 5 pero también lo que está sucediendo con el Switch con el Playstation 4 el Xbox One obviamente reducido en cuanto a calidad lo otro que tienen también que esto de Lumens para terminar con Lumens esto es algo como Dynamic Global Illumination y tiene que ver mucho con la iluminación y la gente quizás piensa que esto es una estupidez pero le da unos detalles bien impresionantes a todo lo que está sucediendo dentro del juego sea explosiones sea fuentes de luz cuando está en una cueva un juego así como Tomb Raider o como el demo que pudimos ver se llama Lumen in the Land of Nanite es como se llama este demo que lanzaron está completo en mi Instagram TV en YouTube si quieres verlo en alta calidad en YouTube está en 4K o sea lo puedes ver ahí pero una de las cosas que de verdad me impresiona también es Nanite y esto es un es una herramienta que está dentro de Real Angel 5 que tú puedes importar recursos de calidad de película o sea si estás haciendo algo por ejemplo Real Angel se utilizó para The Mandalorian y se está utilizando una montaña una nave una armadura de uno de los personajes o cualquier tipo de recurso que tú utilices dentro de la película antes tú tenías que lo podías utilizar en juego pero tenías que obviamente bajarle la calidad y hacer diferentes cosas tú puedes traer eso directamente y utilizarlo dentro del juego en el demo mostraron un área con unas estatuas con unos números de polígonos ridículos también en una parte dentro de una de las cuevas mostraron todos los triángulos que son los polígonos que hacen las gráficas tamaños de píxeles súper chiquitos o sea una cosa impresionante en la cantidad de cosas que están sucediendo simultáneamente las diferentes áreas de iluminación hay una parte que no sé si lo mencionaron dentro del demo cuando estaban explicando pero que a mí me impresionó mucho están dentro de la cueva como dentro de una tumba así estilo Tomb Raider y se rompe una porción del techo y caen unas rocas y caen unas piedras y tú ves poco a poco gradualmente como está enterando la luz del agujero que se abre en el techo de verdad que estaba impresionante esto es lo que yo quería ver de Next Gen por esto es que la gente se molestó con lo de Inside Xbox y lo mencioné anteriormente yo no pienso que los juegos estaban malos y yo no pienso que fue una mala presentación mucha gente dice que estuvo aburrida yo tampoco pienso que estuvo aburrida pero sí la vendieron mal dijeron ah gameplay no enseñaron gameplay y yo creo que esto que se enseñó con Real Engine y con el Playstation 5 es exactamente lo que la gente quería ver para una próxima generación tú no quieres ver por ejemplo Microsoft ha enseñado varias cosas enseñaron un poquito lo del Resume porque no lo enseñas con juegos de la próxima generación en vez de enseñarlo con Gear 5 que es un excelente título pero la gente quiere ver cosas nuevas si tú vas a estar gastando dinero por una nueva consola tú quieres ver qué es lo que van a hacer obviamente ahora con este demo no solamente para Playstation 5 pero también aquí nos da un norte de que es lo que podemos ver también en el Series X claro hasta que no veamos el contenido First Party que va a estar llegando en julio pues no vamos a tener una 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 vista regular una vista real de lo que vamos a estar viendo para el Series X con los juegos First Party cosas como Forza saca a un próximo Gears of War obviamente Halo Infinite y esto es lo que la gente quiere ver porque sinceramente los juegos que enseñaron aunque muchos de ellos sean interesantes me llamaron la atención muchos de ellos que me gustaría jugar y que obviamente voy a estar reseñando para ustedes en todos los diferentes medios que trabajo pero con todo y eso yo creo que como la primera vez que vimos títulos la gente quería ver esto quería ver mira qué se puede hacer que ahora mismo supera lo que tenemos actualmente en el Xbox One X por ejemplo porque es la consola más poderosa o con juegos triple A gigantescos como Horizon como God of War que tienen esta calidad audiovisual bien impresionante o Forza o Limo Gear 5 y esto es lo que la gente quería ver esto yo creo que es bien emocionante para el futuro de la industria yo creo que la gente que estaba un poquito apagado que decía pues esto se ve mejor se ve mejor en mi computadora lo que sea ahora va a haber un nivel de emoción mayor al que había anteriormente como les dije Unreal Engine va a estar llegando a 2021 como tal todavía van a estar usando Unreal Engine 4 y otras herramientas de desarrollo para este año pero el mero hecho de que va a estar llegando para el Series X para Xbox One para Playstation 4 Playstation 5 y por lo menos para las consolas high-end que eso fue lo que hablaron también en el demo las consolas premium que van a estar llegando a finales de año este es el tipo de juego que vamos a poder ver o por lo menos en cuanto a la calidad audiovisual la calidad de los recursos que tú utilizas para por ejemplo las piedras en la montaña dentro de la cueva las talactitas todas las piedritas que hay en el piso hay unas áreas que se ven como unas matitas como unas plantas todo se ve bien impresionante yo ahora en mi estoy bien contento con todo lo que enseñaron sinceramente y te digo yo quiero tener estas dos consolas en casa yo quiero ponerlas side by side y probar todos estos juegos grandes que van a estar saliendo en los próximos años y como les dije yo me acuerdo claramente la primera vez que vi el demo de Unreal en el 2004 en E3 y después verlo cuando empecé a ver las cosas de porque eso fue trapatidores realmente no se habló mucho de eso porque para ese tiempo no estaba escribiendo para el periódico estaba haciendo unas cosas en radio en televisión pero no fue la noticia principal era un poquito técnico para ese momento y yo dije pues sabes que no lo voy a tocar pero ahora viéndolo bien después cuando el año después en el 2005 ya empezamos a ver un poquito más adelante después de que vino Unreal Engine empezamos a ver las cosas con Gears para el 2006 cuando lanzó justo con el Playstation 3 y el Wii para contrarrestar el lanzamiento de estas dos consolas y empecé a ver esos enemigos y yo dije eso fue lo que yo vi en el Demodon Real eso está brutal este tipo de cosas de verdad me llaman mucho la atención así que ya que está corriendo la plataforma esto es lo que podemos esperar de juegos next gen vamos a ver de todo vamos a ver juegos que no sean tan brutales vamos a ver unos que sean mucho mejor pero ya tenemos por lo menos algo realmente que se ve en Next Generation para Playstation y también para Series X así que si no lo has hecho todavía busca mi podcast como les dije ahorita en todos los diferentes directorios de podcast el Giga perdón el Giga Bytes Podcast Bytes con Y separado Giga y Bytes está el link lo pueden ver directamente en mi bio y por supuesto pueden seguirme también en Instagram el Giga947 si no si me está siguiendo en YouTube también el Giga947 cualquier duda pregunta que tengas pues me la hace llegar por aquí estas próximas semanas estos próximos meses van a ser bien interesantes en cuanto a contenido ya mañana jueves van a estar van a estar tirando el bastante gameplay y detalles nuevos del juego Ghost of Tsushima que va a estar lanzando para el mes de julio así que también voy a estar haciendo tirándoles contenido de esto chequen todo lo que va a estar subiendo en mis redes sociales y por supuesto mi gente muchas gracias por estar aquí conmigo y seguimos jugando conmigo conmigo conmigo